Testigos fueron de tu historia Los dragos viejos Cuals siguen vivos en los pasos De uno nuevo Miran al mar Sienten el sol Y siguen picando su fuerte raíz En la evolución Ya pensarán en su silencio Del bravo arado Qué bueno es justo crecer fuerte De terminar el dolor Sin la razón Deja de ser Quien espera al mundo que quiere crecer ¡Otra obstrucción! ¡Gracias! 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 cerca como la flor al sol. ¿Quién gritará cuando la voz se te haga silencio antes de la flor de amores? ¡Gracias! ¡Gracias!